9 minutos pasan desde las 9 de la noche y tal como lo anunciamos, lo contamos, lo prometimos desde las 9 de la noche está sonando la música de nuestro invitado de esta noche, de esta sesión de miércoles, un miércoles atípico con sabor a todo estamos en vivo en M90 Radio abriendo estos segundos y últimos 60 minutos con el sonido de Maurice Cola nuestro invitado de hoy y a partir de este momento no solo vamos a escuchar su música sino que también lo vamos a empezar a conocer un poco más le vamos a poner voz a una de las voces a uno de los nombres de nuestra ciudad de Rosario y como saben siempre en esta primera etapa en este primer episodio en estos primeros minutos siempre me gusta hablar un poco de alguna que otra particularidad que tiene nuestro invitado o nuestra invitada, también ha sido el caso de las damas y vamos a empezar hablando con algo que acabo de leer y va a servir como para empezar a caminar esta charla antes Mauri, bienvenido buenas noches y desde ya gracias por estar en M90 no, gracias a Boema y nada, acá estoy vamos a escuchar un poco de progresis me parece, trajiste si, les traje un progresis para disfrutar de una pita que bien, que bien me gusta como arrancamos y les digo a todos que se preparen a volar estoy en lo cierto con eso si dijiste la palabra correcta muy bien bueno, Mauri leo que en un párrafo de tu bio de tu biografía en la web dice es marca personal de su función el interactuar con el público por medio de su tablet enviando mensajes que inciten al baile nombres de tracks así como también los BPM del momento y a raíz de esto que no deja de sorprenderme para bien porque me parece una buena propuesta se me ocurre preguntarte qué tanto tiene que ver esto con tu otra profesión que es el de analista de sistemas me imagino que viene un poco de la mano viene atado por ahí o no no, la tablet es como un medio de comunicación claro para poder transmitir o vivir junto a los que están en la pista conmigo ¿en qué momento se te ocurrió eso? dijiste ¿por qué no empiezo a interactuar? porque en un momento necesité como que sentí la necesidad de poder hablar con el público ajá entonces el medio que encontré fue ese y básicamente claro está bueno es una buena forma y y zanja un poco esa distancia a veces que hay entre entre el DJ y el público que si bien logra una conexión musical y en algún punto estamos todos vibrando más o menos en la misma o en la misma uno no deja de desconocer qué es lo que pasa por la cabeza del público y me parece esta una buena herramienta como para empezar a conocer un poquito de esto ¿o no? si, si, si para mí es una herramienta de comunicación ponele si y te pregunto de todas maneras hoy por hoy casi ni 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 lo hago porque trato de estoy intentando tocar en vivo claro todo eso te te resta tiempo te resta no te podés concentrar 100% en lo que estás haciendo ni hablar lo mismo para las redes a mí me encanta interactuar con las redes me encanta o sea hoy lo que en su momento usaba como una tablet hoy hoy lo tengo acá en mi mano claro está en el teléfono o sea entendí que el teléfono hoy por hoy nos conecta al mundo ni hablar ni hablar y si hablamos de de conexión al mundo y hablamos de de tecnología tampoco puedo escaparle a esta pregunta de cuánto hay de del analista en en tu profesión de 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 dj digo 100% principalmente en organizarme en lo que tengo que hacer fijarme en metas acuerdos medio largo plazo lo tengo incorporado claro es como una manera de pensar no lo aplico a la música sino cómo me organizo con la música claro es algo que quizás no todo el mundo sabe no todo el mundo ve del trabajo del dj pero hay toda una preparación y una búsqueda y digo desde seleccionar la música hasta organizarla hasta preparar un set y en eso tenés un plus que ya hay como una una estructura o una manera de pensar que tiene que ver con con lo analítico que viene de este lado exacto bien eso es un buen enganche mira me sorprendiste también con la con la respuesta pensé que iba iba a venir por otro lado la voz de Mauri Scola nuestro invitado de esta noche vamos a conocer un poco más vamos a escuchar la música que tiene preparada tenemos una tanda dando vueltas por ahí hay tiempo para un fragmento más de música hay una tanda y a la vuelta nos vamos a meter con esta pregunta de todas las noches que es cuándo y por qué decidiste ser DJ y se quedan en vivo en M90 pasan 24 minutos desde las 9 de la noche habilitado el 341-5389-9 para que lleguen algunos mensajes como por ejemplo el de Majo que dice dale que la rompe Mauri estalla la radio besotes así que bueno un saludo para Majo que está ahí y para todos ustedes por supuesto conectados en 899 y también en m90radio.com ni hablar si están en nuestra aplicación oficial Mauri prometíamos que íbamos a o que vas a responder en realidad yo pregunto y vos respondés ¿cuándo y por qué decidís ser DJ? ¿de dónde viene eso? yo le quería responder las dos preguntas en una a ver dale si cuando entendí que quería vivir de esto ahí va leo en tu historia que ahí ya había un DJ en tu familia si si mi tío tu tío viene un poco una conexión desde ahí hay una madre pianista también leo exacto si de un lado familiar hay un una rama musical digamos claro y si puede ser por ahí puede ser por ahí quizás lo que yo decidí hacer en su momento lo hice más pensando en muy sostén digamos y no tirarme a la música porque el difícil camino del arte sin embargo también sé por tu bio y porque lo estuvimos charlando fuera de aire cuando llegabas que en algún momento con un amigo también tuvieron un programa de radio o una radio donde en aquel momento pasaba marcha como la conocimos inicialmente digo eso eso tuvo que ver también con este presente si los que me conocen desde la de la secundaria o sea soy un loquito por electrónica o sea también lo que escucho de electrónica o sea mi diáfano no lo entiende y y sin embargo bueno yo seguí adelante claro ni hablar ni hablar contra los mandatos si cuando cuando escuchabas esa esa marcha que quizás no sé en aquel momento hablamos de Tiesto como uno de los grandes referentes con la ciudad del trance y con mucha música que después fuimos entendiendo un poco más ¿cuánto te parece que ha evolucionado por ponerlo de alguna manera o madurado por ponerlo de alguna otra manera esa marcha hasta la electrónica que escuchamos hoy? Ha evolucionado muchísimo muchísimo porque la evolución con la cantidad de artistas esa es la evolución que tuvo la música la cantidad de artistas que había en aquel entonces no era la cantidad de artistas que había hoy está repleto de artistas y cada uno pone su onda y es una música diferente cada persona se identifica con la música que pone es una personalidad diferente para alguien para alguien que venía escuchando aquello que empiezan a aparecer tantos productores y tantos artistas es como bueno bienvenido al mundo exacto cuando decís bueno quiero ser DJ y sé que quiero dedicarme a esto sé que quiero profesionalizarme ¿cuáles fueron esos primeros pasos? leo el nombre de Tommy Caturla también que está con su espacio en M90 con New Sensation todos los días digo en un momento dijiste quiero que sea algo profesional y tengo que aprender exacto en un momento dije quiero hacer esto y lo quiero hacer bien para hacerlo bien necesito tomar medidas claro y bueno es un inventor un genio si ni hablar Tommy parte de M90 Radio estamos hablando de Tomás Caturla conductor y musicalizador de New Sensation uno de los espacios más tradicionales que tiene M90 Radio y cuando todas las veces que tengo hoy es gracias a él es gracias a Tommy Tommy que ha sido mentor y educador de varios de los que han pasado por aquí siempre hablando todos muy bien de él así que vamos a sumarle puntos a Tommy porque ha hecho bien su trabajo o por lo menos con los que llegan hasta este lugar quizás haya otros ahí que lo vamos a dejar fuera del micrófono Mauri pero desde ese momento en donde sentías que ya sabías o que ya tenías las herramientas necesarias como llega si te acordás y donde fue como la primera fecha que vos decís bueno a partir de este momento yo me lo empecé a tomar como como digo ya soy dicho no fue una fecha sino en el caso dije voy a hacer lo que quiero hacer y bueno después de mano la abres a la obra y decidí trabajar trabajar en lo que querías hacer porque básicamente es eso te lleva al progreso de trabajar ni hablar no ni hablar hay todo un camino de recorrido atrás de entre comillas el éxito o los resultados que muchos no ven pero que tiene que ver con esto tiene que ver con bueno como preparar un set escuchar música seleccionar la música hoy crees que ya con con varios años y con con varias cabinas y con varios lugares que te han escuchado con mucha gente que te ha escuchado crees que ya tenés tu estilo definido estás cerca de definir tu estilo el estilo está definido desde el momento de ser ya sabías todo muy bien me encanta yo quiero poner esto este va a ser mi estilo es lo que sé hacer lo que hago es lo que sé hacer lo que mejor se va a hacer es lo que están escuchando están escuchando a maury schola nuestro invitado de esta noche estamos poniéndole un poco de voz a un nombre a uno de los nombres de nuestra ciudad y también estamos escuchando música porque si de algo se tratan estas sesiones es de este punto de equilibrio entre un poco de música y un poco de palabras a la vuelta de un poco más de música maury vamos a ver cuáles son los que esas virtudes o esos puntos que vos decís bueno un buen DJ tiene que tener esto esto y esto y además te voy a hacer este planteo que hago todas las noches de presentarte dos escenarios diferentes y que elijas así que escuchamos un poco más de música y a la vuelta vamos a ver que es valioso que importancia tienen diferentes puntos en un DJ para maury escola nuestro invitado del día de hoy seguimos escuchando su música en vivo en m90 radio en esta sesión de miércoles con sabor a viernes ya está el negro tubo también por ahí para hacer sus queridas noches negras a partir de las 10 de la noche también van a escuchar la propuesta de cada miércoles hoy con este sabor con este tinte atípico 43 minutos pasan desde las 9 de la noche estamos escuchando la música de maury escola nuestro invitado de esta sesión esta sesión de miércoles en m90 radio con gusto a viernes 17 del 4 2019 conocimos un poco de su historia charlamos un poco sobre la relación entre el DJ y el analista y de allí un vínculo que tiene que ver con la organización que tiene que ver con encontrar una forma y una disciplina de trabajo y como habíamos prometido ahora vamos a tratar de responder a esta pregunta que hace un poco referencia y anclaje a los gustos a las cosas que para cada uno de nuestros invitados son importantes hay algunos algunos que coinciden algunos que no cada uno desde su experiencia desde lo que sabe desde su lugar nos cuenta esos puntos esas pautas esas virtudes características que tienen que tener los DJ para ser considerados buenos y esa es la pregunta que te voy a trasladar maury y que es justamente esta para ser concreta cuáles son esas virtudes que tienen que tener los DJ para que vos digas este es bueno para mi es un buen DJ para mi desde el mío sí, claro cada uno habla desde su lugar porque además también es algo personal que te voy a decir ni hablar solamente en cuestiones de gusto el DJ que me llega ese DJ para mi es bueno claro si sentimentalmente me llegó la música que Erick me compartió para mi ese va a ser un buen DJ va más allá de la técnica más allá de la técnica más allá de la técnica a mi me importa el material el material la técnica la adquirí ni hablar el talento no eso es indiscutible podemos trabajar más buscar pulir técnicas pero el talento es natural yo le digo la magia cada uno tiene su magia su poder y eso es el talento que tan importante es la conexión entre el DJ y el público en una escala de 1 a 10 que puntaje le pones que número le pones un 10 me encanta hacer pelear la gente me encanta eso ver la gente que está bailando y viviéndose para mi es como decir que hice un buen trabajo claro y eso me llena me llena lo charlábamos lo charlábamos esta semana el lunes con Gastón Garay y ayer con Lucas Zárate nuestros invitados en estas noches y coincidíamos creo que vamos a coincidir según lo que decís en que muchas veces nuestro trabajo es cambiarle el estado de ánimo a la gente que está ahí que viene del lío del día de su rutina de su vida pero en el momento en donde nos encontramos en un lugar y sintonizamos con la música nuestro trabajo como DJ es trabajar sobre ese estado de ánimo digo más allá de esto que vos decís de la técnica de cualquier cosa poder cambiar ese estado de ánimo llevarlo a un buen estado de ánimo habla de un buen trabajo nuestro comparto justamente bien coincidimos si no hoy vamos a estar en un problema no es porque es la que va como digo yo es la que va es la que va hay un pequeño juego rápido que te voy a hacer porque ya estamos sobre la tanda de un lado tenemos una playa paradisíaca con un sanzer y gente que está dispuesta a disfrutar de tu música y del otro lado tenemos un club nocturno cerrado con la noche ya entrada ¿cuál de los dos elegís? la primera palabra que hiciste club ahí ya la había decidido te vi la cara nos vamos al club nos vamos al club genial tenemos una tanda pasan 47 minutos desde las 9 de la noche así que nos vamos directamente a la tanda y a la vuelta vamos a ver donde lo encontramos a Mauri en las redes y lo podemos escuchar por ahí y algunas que otras fechas que se vienen así que tranquilos los esperamos a la vuelta en M90 Radio 53 minutos también en la virtualidad para más luego terminar viendo si hay alguna fecha donde nos podamos conectar donde lo podamos escuchar a Mauri en vivo imagino que el lugar más rápido para encontrarte hoy es en Instagram si, tal cual y como te encontramos ahí DJ Mauri Escola bien en todas las redes en todas las redes ahí exacto y algo que me imagino que tiene que ver con tu costado de analista también es que tenés una web algo no habitual un blog un blog muy bien pero que es mauriscola.com .com exacto es fácil es así buscas en cualquier lado y te aparece es mauriscola.com ahí va en ambos lugares o sobre todo en el blog en la web vamos a encontrar ahí la posibilidad de escuchar parte de tus trabajos de tus sets principalmente en las redes que me pueden escuchar si me gustó lo que les parece por aquí en el principio de hoy hago progres como lo que acaban de escribir hoy y también hago tecno ahí va y me pueden escuchar en SoundCloud en MixCloud en YouTube y si te gusta llevarlo en el C luego en el iPad en lo que sea se lo pueden descartar en el libro que bien todo cubierto ahí como va como va algo ningún detalle puede quedar al azar en un analista de sistema que tiene todo así como controlado estructurado diagramado lo decíamos al principio de la charla y no es que hay un poquito del analista en el DJ sino que hay el 100% de la manera de ser un socio viní a hablar Mauri y hay alguna fecha programada que se venga como para invitar si mi próxima fecha ya está siendo parecido a este no es la misma onda es más un estilo de one yo yo este estilo que hoy compartí lo uso más que nada para ritistas para algo tranca claro y empeñando el águila voy a hacer el día viernes 22 horas este viernes este viernes este viernes está con el amigo César Caio que bien César que lo hemos escuchado y bueno es un amigo personal y es un amigo de la casa también así que y está en casi a media cuadra donde está M90 Radio así que todos invitados el viernes en Peñón y obviamente aquellos que quieran estar en contacto con vos que quieran saber dónde te van a escuchar la invitación a que se conecten en redes ponen DJ Mauri Skola en Instagram o escriben eso y le suman a un punto com y se conectan con vos Mauri un placer que hayas venido gracias por tu música y por tu historia muchas gracias por la invitación por favor nos vemos en cualquier momento el viernes nos vamos a irmeñando seguramente muy bien Mauri Skola con nosotros nuestro invitado del día de hoy nos vamos a quedar escuchando algunos segundos más su música hasta la llegada de Noches Negras con Diego Tour Diego el Negro Tour de ahí este juego con las queridas Noches Negras como cada miércoles desde las 10 de la noche y hasta la 1 de la mañana ustedes van a disfrutar de ese otro viaje que hoy tendrá también me imagino algún tinte especial porque no es el tradicional miércoles en donde todo está absolutamente planchado sino que tiene un sabor especial mi nombre es Emma Piumetti gracias a todos por estar ahí por escribir por escuchar le dan sentido a todo lo que acontece desde este lado arroba Emma Piumetti los espero en redes como es habitual y como ya muchos lo saben Dinomac en la dirección general de la radio esto es M90 Radio 89.9 en toda la ciudad y M90 Radio.com nos quedamos hasta las 10 nosotros con la música de Maurice Holla y después empezamos a vivir nuestras queridas noches negras gran fin de semana para todos felices pascuas nos vemos probablemente mañana jueves en Hunter y el viernes también me toca estar en Mons la despedida de la temporada de verano de este hermoso este hermoso patio cervecero que tenemos en nuestra ciudad de Rosario así que invitados todos a darse una vuelta por ahí también chau y gracias chau chau